Desperté, una vez más, gracias Dios, porque a pesar de los golpes, errores y caídas, puedo volver a intentarlo. Sí, lo sé, fueron varias veces ya, pero, ¿acaso hay un límite para dejar de soñar? No sé si será mi rebeldía o quizás la valentía, pero debo continuar. Necesito proponerlo, porque quiero hacerlo. Tal vez tenga un haz bajo la manga, o mi día de suerte esté por llegar. Lo que sí sé es que estoy preparado, con fe, acompañado de una fuerza súper poderosa y ángeles guardianes que me protegen. Porque nada, ni nadie va a lograr frenarme. Esta vez, creo que será diferente. Esta vez, me puse la 10. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se marcha. Inigualable, incomparable. Y corta la bocha. Nuestro 10 siempre hizo lo que quiso. De la nada la gloria sin pedir permiso. A más de uno en la cancha le esclavó el visto. Gambeteando te gozaba. Mira como la piso. Zurda con clase brutal. Como un animal fallaron las marcas personal. Rompiendo el hundovillo, pero él seguía corriendo igual. Fusionó fantasía con realidad. Rompiendo esquemas, reglas y mediocridad. Extraterrestres desbordando individualidad. El fútbol, su gran amor, su privada propiedad. Algunos atreven a hablar de la etapa de amigos del campeón desde la oscuridad. Intentaron manchar sus virtudes desvalorizando en toda su humilá. No lo lograron, perdieron. La tienen adentro. La pelota al 10, siempre al 10. La magia la tiene solamente él. La pelota al 10, siempre al 10. De nuestra alegría será siempre el rey. La pelota al 10, siempre al 10. Mira como la mueve, no se puede creer. La pelota al 10, siempre al 10. Es lo más alto del fútbol. Vos no dejaste. Vos no dejaste. Vos no dejaste. Hicimos la casaca. Yes. Este mundo lo hizo así, ya nada va a cambiar. Rebelemente inolvidable, no se puede borrar. Desde el potrero, magia intacta, la eternidad. A más de uno que lo guardió, ja, se la mandó a guardar. ¿Quién es el culpable? Que rivales usa gran pañal. La pesadilla de porteros en cada mundial. El number one es nuestro orgullo nacional. Duele a quien le duele, pique a quien le pique. No hablo de cualquier indio, hablo del cacique. Así que yo te abierto antes de que lo critique. Guarda toda tu mierda pa' que a vos te salpique. Un tanto inquieto pa' que te me ubique. El tiempo que siempre nos da la razón a los sin corazón. Les baja el telón, nos exprime como limones. Imagina si no, si no jugan, sin razón no tienen. Perdón, el karma los va a enterrar de un bombetón. La pelota al 10, siempre al 10. La magia la tiene solamente él. La pelota al 10, siempre al 10. De nuestra alegría, será siempre el rey. La pelota al 10, siempre al 10. Mira cómo la mueve, no se puede creer. La pelota al 10, siempre al 10. Cero más alto del fútbol, por no dejaste. La pelota al 10. La pelota al 10. De todo corazón. La pelota al 10. Gracias, totales. Un sueño cumplido. Es el nacimiento de un nuevo sueño. Yo aún sigo soñando. Siempre sueño. ¿Cómo me voy a olvidar de vos? Imposible. Te quiero, Diego. Te quiero. Gracias. Gracias.